Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón ¡Muyalo! Y ahora nos vamos con esto de la cosecha Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los ciruelos, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba en la cosecha de mujeres Nunca se acaba en la cosecha de mujeres Nunca se acaba en la cosecha de mujeres Nunca se acaba Si no me quisiera no andaría diciendo Que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando Y mira mi vida cuanto, cuanto llanto Si no me quisiera Porque sufres de amor Si no me quisiera Porque lloras de amor Si no me quisiera Porque sufres de amor Si no me quisiera Porque lloras de amor Y seguimos con el ambiente bonico Cuidado con el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Un tiburón Quiere comer De mi pellejo No va a poder Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Y esta va dedicada Especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera Este paseo sabroso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar Quinceañera Quiereme a mi Quinceañera Ándale si Quinceañera Quiereme a mi Quinceañera No se sienten todavía amigos Porque van a continuar Moviendo la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se pone malita Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí Tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que Hasta que guapacha 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 La abuela va a bailar Oye Elena Dame una fumada El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena Lo prendió Pedro Lo trajo de Cartagena Ay Elena Dame una fumada Que yo me muero Si no me das nada Ay Elena Dame una fumada Que yo me muero Si no me das nada Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Chúpale pa' allá Chúpale pa' acá Chúpale pa' acá Chúpale pa' allá Yo no hago más 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 Que verlo supar Y ahora nos vamos Hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Hay mamá Inés Hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Hay mamá Inés Hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye que venga otra vez esa melodía chico Y acompáñame con las palmas todos Hay mamá Inés Hay mamá Inés Todos los negros tomamos café Hay mamá Inés Hay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se pone malita Vente morenita Se baila más el tau tau El nuevo ritmo que ha gastado sensación Se baila así De medio lado Acurrucado El tau tau El tau tau De medio lado Acurrucado El tau tau 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 ¡Venó! Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha cansado sensacion Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha cansado sensacion Se baila asi De medio lao, acurrucao De medio lao, acurrucao El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau ¡Ey! Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha cansado sensacion Vente morenita, bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha cansado sensacion Se baila asi De medio lao, acurrucao El tau tau, de medio lao, acurrucao El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau Y a gozar, recordando a Walter Torres Mondragón Con mucho cariño, allá en Tierra Caliente Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Me estima el hombre y me quiere la mujer Por eso todos nos quieren conocer Me estima el hombre y me quiere la mujer Por eso todos me quieren conocer A las mujeres las quiero palpazón O a las morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero palpazón O a las morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es morenita no me hago de rogar Walter, Walter te quiere conquistar Si es tan flaquita no nego de drogar Walter, Walter se quiere conquistar Si es chaparrita no nego de drogar Walter, Walter se quiere conquistar Si es formadita no nego de drogar Yo a las mujeres las quiero palpazón O a las morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero palpazón O a las morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no nego de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no nego de drogar Walter, Walter se quiere conquistar Si es chaparrita no nego de drogar Walter, Walter se quiere conquistar Si es morenita no nego de drogar Walter y Walter se quiere conquistar, si esta flaquita no me hago derrogar Walter y Walter se quiere conquistar, si es formadita no me hago derrogar Walter y Walter se quiere conquistar, si es formadita no me hago derrogar Yo a las mujeres tratero palpasón, fueran morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago derrogar Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago derrogar Walter y Walter se quiere conquistar, si es morenita no me hago derrogar Walter y Walter se quiere conquistar, si esta flaquita no me hago derrogar Walter y Walter se quiere conquistar, si es chaparrita no me hago derrogar ¿Cuál eres, cuál te quiere conquistar? Si estás platita no me hago de rogar ¿Cuál eres, cuál te quiere conquistar? Si eres morenita no me hago de rogar ¿Cuál eres, cuál te quiere conquistar? Si estás platita no me hago de rogar ¿Cuál eres, cuál te quiere conquistar? Si eres chaparrita no me hago de rogar ¿Cuál eres, cuál te quiere conquistar? Si eres formadita no me hago de rogar Tengo una novia bonita, muchas no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchas no se lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra oscura de mujeres Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Entre mis brazos le demuestro mi amor Tiro su tabopita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchas no se lo van a creer Tengo una novia bonita, muchas no se lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra oscura de mujeres Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Te quiero entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su tabopita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Hueva! ¡Aquí te lo arroces! Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se alegra mi pobre corazón Te quiero entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su tabopita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchas no se lo van a creer Tengo una novia bonita, muchas no se lo van a creer Se llama María Dolores, hay guerra oscura de mujeres Es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Hueva! Y arriba las niñas Azulada Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de llaves La Unión Americana ¡Hueva! 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 Y llegó la charanga Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer porque me pega mi mujer Yo ya no aguanto esta tremenda violencia Me estoy volviendo loco y no sé qué voy a hacer Si voy al baile, me pega mi mujer Si no trabajo, me pega mi mujer Si ando de arrecho, me pega mi mujer Y si no cumplo hombre, me pega mi mujer Me pega mi mujer, me pega mi mujer A mí me pega mi mujer Y como lo dijo mi compadrito Carlos Zabaleta Pégame, pégame, pero no me dejes morir No, 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 yo ya no quiero sufrir Porque mi mujer me pega, no puedo ni dormir Ella se enoja si me mira en el Facebook También en el WhatsApp, ya no sé ni qué decir Si voy al baile, me pega mi mujer Si ando bien guapo, me pega mi mujer Si no le cumplo, me pega mi mujer Si ando de arrecho Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer Me pega mi mujer A mí me pega mi mujer El negro costello Y su acordeón mágico Octavio Vázquez Es el abuelo En Atlanta, Georgia ¡Ey! ¡Ey! No te aguites, no te aguites Mira, échate un traguito, hombre Agarra la onda Y ponte a gozar Y entramos al sabor candente ¡Súdale! ¡Súdale! Así, bonito, bonito, así ¡Qué sabroso traguito! Ya estoy entrando en calor ¡Ándale, ándale! Y ahora entramos al ambiente ¿Cómo te sientes ahora, eh? Ya se va a faltar un piquetito ¡Ándale, ándale! ¡Muévete, muévete! Porque ahora te vamos a presentar Al único burro Que le pega los cueros Y ahora viene un pajarito Que toca bonito Los tamborcitos Y después por ahí nos acompaña El único perro Que no lava Pero le rasca el tallador Bueno, y llega relinchando el caballo Ese soy yo Con su bajo Que ya le hizo callo Y ahora con su guitarra Les presentamos Al chato más chato Naristote lesonaris ¡Oye, Superman! Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Con un traguito vamos a brindar Con un traguito nos vamos a ambientar Con un traguito vamos a cantar Vamos a gozar Vamos todos, todos a bailar Y queremos notificarles Que acabamos de adquirir Un nuevo animalito Que toca, canta Y también les gusta el traguito ¡Qué onda, Ramirito! Y por ahí en los controles Más sin jersey Jueves se me estaba pasando Presentarles a ustedes al señor Que toca tanto negras como blancas La papa, la papa ¿Quiere la papa? Macorilla contraataca Macorina 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 Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Se acordan de Macorina Con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres Que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina Muy alegre de verdad Para que no se te olvide Te lo voy a recordar Macorina Ponme la mano aquí 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 Macorina Ponte a bailar aquí Macorina Ponme, Ponme Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme, Ponme Macorina Macorina es una chica de ritmo sensacional Porque mueve las caderas como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina a ponernos a gozar Macorina, 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 Macorina Y para todo el sureste de México Mamita a mi me dicen no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenes con los nenes Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Macorina, 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 Macorina Macorina, 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 Macorina Que frita cascadita de chacao ¡Vamos! 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 ¡Con Banchero de los Tuxtlas! ¡Jeje! ¡Con saborcito a pulpo! ¡La mosca ciega! Ahí viene la mosca ciega, viene y vuela por la mesa Viene y choca con el pan, con el bolillo y la telera También choca con el taco, la enchilada y la tostada Con el vaso de agua fresca y la botella de caguama Viene choca, 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 ya cayó en mis zapatos Le vi con el matamosca, pero por lo siguió volando La mosca siguió volando y también siguió chocando Chocó con el chocolate y la conserva de mango Charanguense Charanguense Su, 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 su Fue saborcito pulpo Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre las cejas Le tiré su fregadazo, pero la mosca voló Pobrecita de mi abuelo Pobrecita de mi abuela que golpazo se llevó Charanguense Charanguense Charanguense, abuela Charanguense Charanguense Su, 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 su Mi bello saludo para todos los locutores y programadores de la República Mexicana Sí, señor Con cariño Luego vi que se paró en el tabaco de mi abuela De tanto querer matarle le pegué entre la muela Le tiré su fregadazo pero la mosca voló Pobrecita de mi abuela ya chimuela se quedó Ay mijito me pelaste, me pelaste Mejor seguimos bailando con el pulpo Y su mosca ciega Sí, la mosca ciega La mosquita ya cansada se paró y descansó Pero como era ciega se resbaló y se cayó Cayó dentro de un plato un caldo de camarón Pero como estaba honda la mosca ciega y se ahogó Finició Se murió No sabía nadar Su, 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 su Ahí nos vemos Luego Va, si vienes cuando quieras Y yo esperando te vuelvas Va, si vienes cuando quieras Y yo esperando te vuelvas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para ya prensa Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara No me verás llorando tras de la puerta ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te ha dicho que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Vas y vienes cuando quieres y yo esperando que vuelvas Te cerré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta en la cara Te cerraré la puerta en la cara Se ve en la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta Y el puro sabor para mi gente te va a enseñar ¡Ey! ¡Le pongo! Se ve en la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta ¡Suscríbete al canal! Rosendo se fue a pescar a la orilla de la mar Rosendo se fue a pescar a la orilla de la mar Se encontró una pintorera, dijo me voy a aliviar Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo Y esa melodía, recordando a Rosendo se fue a pescar a la orilla de Chacagua Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madé Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Madéo La mitad vendió por kilo, la otra por menúreo Como decía Jesús, oye Rosendo, esto no se viene por kilo hombre Están perdiendo el negocio Tú sabes que eso, está barato Uy, 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 uy Hola amigo de Zapotanito, un periño Y pa' toda la gente bonita, vea, de Pinotema Nacional Como dice, compadre, sube, rote Cinco por cinco, veinticinco Tres por ocho, veinticuatro Y los tres pesos que quieran, compadre Los chavos del mercado Uy, 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 uy Uy, 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 uy Y Epes, el Original Conjunto Par Azul De Jesús Hernández Que en paz descansen, compadre Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amadeo. Se fueron rumbo a Chacagua, donde se encuentra Amadeo. La mitad vendió por kilo, la otra por menureo. La mitad vendió por kilo, la otra por menureo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Una ala! Si pasa pero ala. ¡Uy! 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 Acatula Mariche, un perro ayer lamió. Y al sentirla mojada, a patada lo agarró. Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado. Y por culpa del perro se fue a petosa miau. Y Juana la costeña gritaba al otro lado. Tírale una pedrada a ese perro desgraciado. Y se fueron juntas al zangoloteao. Una iba perfumada y la otra a petosa miau. Y datos en la fiesta armaban el ambiente. Pero como apetaban nadie le peló el diente. Y el perro la dinoladando la siguió. Hasta que Juana Brava así lo regañó. Cállate mejor, mejor. Cállate mejor, mejor. Oye, Juan Carmona, saludos hasta Acapulco, Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Eh! 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 Música Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo Entonces yo le dije no me canso si no me ponen 10 años de plazo Entonces yo le dije no me canso si no me ponen 10 años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Vamos a bailar campeón Vamos a bailar campeón Si la batiz y la batiz y la batiz y la batiz Con cuatro veces la bregira Con una botella de ron Con una vieja bailarina Que va a ser y medio que mona Yo cuidando con la vida Que va a leerle con su cariño Y yo que pone la cosa Que me hizo ver a esa candela Cuidado que me quema bueno pues 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 Estarte escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar campeón Con los zapatos en la mano Vino el viejo en zapatado Y me dio un troco de pizona Vino el viejo en zapatado Y me dio un troco de pizona Mucho cuidado con el acero Que ya no venió lleno Me dio un pizona aquí en el calle Que me hizo ver hasta cambiar Cuidado que me quema bueno pues 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 Me gozaba la cupión Sin la parte y sin camisa Me gozaba la cupión Sin la parte y sin camisa Con cuatro velas prendidas Una botella de ron Una vieja bailarina Que me hace y me dio que mona Mucho cuidado con la bien Que me quema bueno pues Con su cari Me dio un que monel acotí Que me hizo de casa canter Cuidado que me quema, bueno pues 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 Otra Sigue, sigue Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la nena Hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva Se machita, se machita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer, hojita se va a caer En la mar de toroquí, en el patio de la nera Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita no está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita, la hojita Que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con sus ojos parados Que parece la nena DJ Ilegal Ay, la hojita, la hojita, la hojita Que camina la nena, va buscando a la nena Y se va a la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con sus ojos parados Que parece la nena Toma Toma Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejoras, 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 me Y las dos me siguen, mamita, yo no sé qué hacer Y las dos me siguen, mamita, yo no sé qué hacer Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Ay, mamita mía, caramba, yo tengo un dolor Me mejora todo, me mejora todo, me mejora todo Me mejora todo, me mejora todo, me mejora todo Me mejora todo, me mejora todo Otra, sigue, sigue Y así se hace la fiesta, paisano Con todo, con todo Yo tengo una novia linda, y me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, aunque no creas Sin ella muera, aunque no creas Sin ella muera, aunque esté fea Yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero adicto que la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero Aunque se vea, sin ella muera, aunque no creas Sin ella muera, aunque esté fea Yo así la quiero Y ahora, tiene lo bueno Así Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravillan, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero, aunque esté fea Sin ella muera, aunque no creas Aunque no creas Sin ella muera, aunque esté fea Yo así la quiero Estás escuchando a DJ y a la gala ¡Gósela! ¡Juante Torres, no! Él es Oscar Y sus teclados, así Y su nombre, son musicales Para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Suave, suave, suave! ¡Súbele, subele, subele! ¡Rico, rico! ¡Y así, compadre, suave! ¡Súbele, suave! ¡Súbele, suave! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Súbele, suave, suave, suave! ¡Súbele, suave, suave! Esa negra jovenla se la toca, son canteras a jovenla se la flota, y no para y no para de bailar, pero mira Esa negra jovenla se la toca, son canteras a jovenla se la flota, y no para y no para de bailar, dice Conozco una negra que las abroca, bailando que las abroca, adosando que las abroca, roja Conozco una negra que las abroca, bailando que las abroca, adosando que las abroca, roja Sus caderas, pero mira, esa negra jovenla se la toca, son canteras a jovenla se la flota, y no para y no para de bailar, Pero mira, esa negra jovenla se la toca, son canteras a jovenla se la flota, y no para y no para de bailar, Esa es pasiva Conozco una negra que las abroca, que las abroca, que las abroca, Bailando que las abroca, adosando que las abroca, roja Conozco una negra que las abroca, que las abroca, bailando que las abroca, adosando que las abroca, roja Sus caderas, pero mira, esa negra jovenla se la toca, son canteras a jovenla se la flota, y no para y no para de bailar, dice Pero mira, esa negra jovenla se la toca, son canteras a jovenla se la flota, y no para y no para de bailar, dice Pero mira, esa negra jovenla se la flota, son canteras a jovenla se la flota, y no para y no para de bailar, Pero mira, esa negra jovenla se la flota, son canteras a jovenla se la flota, y no para y no para de bailar, dice Vamos de ritmo, esto si que se va a poner bueno esta, dice La bala baila, la bala, y la tienes que bailar, porque si no la baila se la puede disparar La bala baila, la bala baila, y la tienes que bailar, porque si no la baila se la puede disparar, dice La bala baila, la bala baila, y la tienes que bailar, porque si no la baila se la puede disparar, Baila la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas se la puedes disparar. La bala, baila la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas se la puedes disparar. La bala, baila la bala y la tienes que bailar, porque si no la bailas se la puedes disparar. Todos con abajo, todo mundo abajo, todo mundo abajo, todo mundo abajo, una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo. Que se oiga por esas palmas La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si no la baila se la puede disparar La bala baila la bala y la tienes que bailar Porque si no la baila se la puede disparar Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Todo el mundo abajo Todo el mundo abajo Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Una mano arriba Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo ¡Hagan una bulla! Hagan una bulla Hagan una bulla Háganos una boya, háganos una boya 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 ¡Eso! 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 Yo te canto esta canción, Teresa, te llevo en mi corazón, Teresa, yo te canto esta canción. Muchachita ya salte del agua, porque por ahí anda cerca el cocodrilo, que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río. Y es un animal malévolo, y que hay que tenerle pánico, además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro. Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él, porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel. Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel, una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel. Miguel Martín El Güero Miguelito ¡Ah! ¡Un coco! ¡Un coco! ¡Un cocodrilo! Muchachita ya salte del agua, porque por ahí anda cerca el cocodrilo, que persigue a la chica bonita y en la tardecita se sale del río. Y es un animal malévolo, y que hay que tenerle pánico, además de ser muy cínico, es más pícaro que un árbitro. Pero me gusta el cocodrilo, aunque yo tengo un gusto con él, porque si un día yo lo atrapo, lo que yo haría con su piel. Una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel, una bolsa pa' mi negra y unas botas pa' Miguel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!